Buenos días chicas, bienvenidas a un blochito más, vamos a comenzar, hoy ya estamos a... A ver déjeme ver, porque ya no sé ni qué día digo, estamos a... Estamos hoy a lunes 26, estamos a lunes 26 de febrero, son las 6.18 y pues vamos a comenzar una nueva semanita, ya se nos va a ir este mes chicas, ya vamos por el segundo mes del año, va muy rápido, va muy rápido. Y pues hoy nos ocuparon temprano, así que pues a darle, a darle, a darle al día, voy a... Los planos son ir a lavar y pues ahorita, y pues ahorita es solo eso, llevar a los niños, ir a lavar, nos paramos temprano porque hoy tocó hacer lonche, así que pues tuvimos que madrugar, pero pues bueno, ya vamos a empezar la rutina, la casa está de patas para arriba, vean, todo un tiradero. Pero pues bueno, vamos a empezar la rutina. A veces me voy y me apuesto, cuando el bolito estuvo por la noche todavía desvelándose, porque a veces todavía tiene crisis, porque todavía tiene... Hay días que tiene crisis, pero pues hay días que me toca suelo, que como hoy, y no, y duerme un poquito más, un poquito más, no mucho, pero bueno. Al menos ya me he dejado dormir unas cuatro horas corridas en los días que me da suerte, de que no tiene crisis, pero un poquito más mi suelo, de los... de los otros días que no me dejo dormir. Así que pues hoy nos levantamos con mucha suerte, porque no tuvimos, no tuvo crisis por la madrugada. Gracias a Dios, así que pues pude dormir corrido, un poquito más. Y pues ya no me voy a dormir, ya me voy a quedar despierta para aventajarme al día. O sea, como los días que tiene crisis... Y pues como los días que tiene crisis, esos días sí me voy y me acuesto un poquito más, en lo que ellos se levantan. Pero pues hoy ya nos vamos a quedar despiertos para aventajar la rutina, aventajar las cosas. Y empezar nuestro día. Otros días hago ejercicio a esta hora, pero hoy como no tengo clases, lo voy a posponer para más al rato, para ahorita pues darme un rato de relajarme yo, hacer mi jornal, porque lo hago casi siempre. Me gusta hacerlo en lunes, miércoles y sábado, que son los días como que ahí tengo un poquito más de chance para hacerlo. Quisiera todos los días, pero pues no, lo voy a hacer, no tengo tiempo. Los niños más que nada, el gordito absorbe bastante mi tiempo con sus terapias, sus citas y todo eso. Así que pues trato de hacerlo los días que puedo. Y de todas maneras me ayuda, es bueno, los días que puedo, aunque no sea todos los días, ayuda bastante a hacerlo. Así que pues dejen termino mi skincare, de darme una marita de gato y las veo más al ratito. ¿Vamos a la escuela? ¿Sí? ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo, muchacho! ¡Qué guapo, muchacho! Y bien, chicas, ya venimos a llevar a los niños a la escuela. Ahorita ya vamos a llegar e irnos a lavar para que no se nos haga tan tarde. El día está nubladito y parece que va a llover, así que pues vamos a darle. A ver si no, no se agarra el agua. Y pues andamos acá a la lavada a checar, ya casi acabamos. Ya casi, casi terminamos. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Lo había dejado de hacer anteriormente. Si ves mis videos, ahí te explico el por qué. Pero si no, pues te pongo en contexto ahorita. Lo había dejado de hacer porque los niños no comían mucho. El gordito era como que estaba muy chiquito y todavía no busqueaba mucho. El enano estaba también como en la onda de que muy piqui con ciertas cosas. No quería mucha guzguera, no quería mucha fruta y pues se me echaban a perder las cosas. Y tiraba muchísimas cosas, chicas. Cuando llegamos a esta nueva ciudad decidí que iba a estar comprando en Walmart y en la tienda mexicana. Porque ahí me gusta siempre comprar la verdura y la fruta por más frescas, ¿no? Y aparte pues me quedan cercas. Entonces pues había optado por hacer esas compras, pero ya me estaba gastando muchísimo, chicas. Ya se me iban entre $1,000 y $1,200 al mes. Entonces pues dije, no, no, eso es mucho dinero. Y sentía como que no compraba así muchas cosas porque casi siempre a la semana y diguita ya faltaban muchísimas cosas. Y ya había que ir otra vez a comprar más. Y pues por eso me gastaba tanto al mes. Pues este empezamos en enero. En enero le dice el tóxico, ¿sabes qué? Vámonos. Fui a checar en noviembre. Fui con mi vecina a checar en Sands Club precios. Se me enseñaron más elevados que Costco. Pero después fui a Costco. Dije, Costco ya la conozco. Ya sé lo que encuentro y me ha gustado. Así que dije, pues ok, voy a checar precios. Y si veo que me conviene, pues sí compro la membresía. Porque ya saben que en nuestras tiendas hay que comprar la membresía. Aquí cuesta $60 o $120. Que estamos calando la de $120 porque te regresa cashback. Entonces prácticamente se vuelve a pagar al año con el cashback que te regresen. Supuestamente, pero lo estoy calando. Si no es así, obviamente que para el año que entra no invierto $120 la membresía. Pero pues ya les estaré informando, obviamente, si Dios nos da licencia. Y pues, como les digo, he estado comprando en Costco. Me he estado gastando entre $600, $650, casi $700 dólares por mes. Entonces, sí me he estado ahorrando un buen dinerito yendo a Costco. Lo que hago es que voy a Costco y traigo todo, chicas. Y obviamente, y otro tichito. No me voy al Costco que es, home, ¿cómo? No me voy al Costco que es como para, sí, para uno como supermercado. Me voy al Costco Bucines, que es como para negocios. Ahí las cajas están más grandes y sinceramente hay más precios. Así que yo me voy al Costco Bucines, agarro ahí todo lo que necesito. Leche, quesos, me traigo la bola de queso para quesadilla, me traigo la bola de queso fresco. Me traigo la caja de leche de almendras para el gordito. Me traigo, y pues también para nosotros, porque sinceramente yo ya tomo más leche de almendras que de vaca. De vaca solo, si es así como un vasito de leche pura, pues sí. Pero de almendras ya para todo lo demás lo uso. Café, el smoothie, para todo eso uso leche de almendras. Y me gusta bastante porque no me hace sentir tan inflamada en el estómago, así que por eso es que la estoy usando. Entonces me traigo las cajas de todo y me aguantan todo el mes. Todo el mes, aparte de eso me traigo verdura, fruta, snacks, todo, todo, todo. Se nos anda haciendo la cuenta como de entre 380, fue la última vez. Pero luego tenemos que ir a resultir como lo que es jabón y cositas, ¿no? Cositas que se resultan. Pero en sí les digo, se están gastando como 500 a 650 por mes en Costco. Más aparte, pues lo que gasto en la verdura. Pero esta verdura, pues solo la compro una vez al mes. Porque como les digo, me traigo todo el Costco y me aguanta casi para las 3 semanas. A veces las 3 semanas, a veces un poquito, uno o dos días menos. Pero me aguanta. Y es cuando voy y surto para que me aguante la última semana del mes. Nada más lo que es verdura y fruta. Y pues ahorita me traje algunas cositas que me hacían falta. Y otras que se nos antojaron. Pero déjenles enseñar. Traje teleras, que el gordito ya se comió una. Traje 6 teleras para hacer tortas. Traje chorizo, que también nos gusta bastante. Me salió un 8.33. Y pues este me aguanta como para 3 guisaditos. Traje crema, que esa sí me encanta, esta. Y no me he fijado en Costco, pero la voy a buscar, por verdad. Si hay, pues sí me traigo una más grandecita. Traje también lo que es jamón, porque también el jamón me gusta lo que es el food. No me gusta otra marca. Traje lo que es salchicha. Esto también nada más para completarnos en estos días que faltan. Traje pan para empanizar, que este es el que más me gusta a mí para empanizar y para las hamburguesas. Traje manteca, porque a mí me gusta cocinar con manteca. Obviamente también tengo aceite de aguacate, ya saben, entre todo el descapado, ya sé. Ahí está el aceite de aguacate. Pero ese lo uso más como para comidas del gordito. A mí, a para nosotros sí nos gusta más como usar la manteca de puerco. Traje también cajeta, que se me antojó. Ya tenía tiempo con ganas de un pan blanco, o sea, un bolillo o algo con cajeta. Me traje este de la Coronado. Me traje una agüita mineral, porque se me antojó una agüita mineral con soda de manzanas. Traje leche para el gordito de soya, que este pues la uso porque le dan un subprograma nutricional. Entonces, todo lo... son como ocho cajas, nos alcanzan como para dos semanas. Entre casi tres, dos y media. Y ya lo demás, pues ya le digo, lo completo con la leche de soya que traigo de Costco. Traje de verdura pepino, traje melón, de fruta que diga, traje pepino, melón, traje de fruta también jícama, traje banana, traje de verdura ahora sí, tomatillo para una salsita o un guisadito, lo que quiera hacer. Romero, ese es para mi cabello. Cilantro, que ese no puede faltar. Chile verde, zanahoria. La otra vez no traje zanahorias, porque traje una bolsa de zanahorias de Costco. Entonces, alcanzaron y no tuve que comprar. Pero esta vez se me olvidó. Como tenía ahí todavía una bolsa de zanahoria de la chiquita, dije con ensalado, pero... Bueno, iba según yo a agarrar una bolsa de las grandes para completarme, pero se me olvidó cuando. Así que pues ahorita irse bien, porque si no, me hubieran quedado muchas. Pero bueno, hasta se lo completé. Para un caldito o algo que se me antoje, porque ahorita vean, el clima está súper nubladito. Entonces, por si se nos antoja un caldito o algo, puedes poner zanahorita. Y jitomate, que este también es indispensable, no puede faltarnos. Este sí, casi siempre me gusta comprarlo en la mexicana. Porque en Costco solo te venden la cajota, como con... No sé bien si son como 5 kilos, creo. Pero está súper grande la caja, así que no me conviene porque se me alcanza a echar a perder. Así que lo que hago es traerme el jitomate de la mexicana cada semana. Tengo que comprar un jitomate. Nada más. Y traje estos. Estos me los tope por ahí. A mí siempre me han gustado. Siempre que voy a la tienda mexicana me traje Google, pero son como bolsitas chiquitas así. Pero ahora esta vez había cajitas, así que dije, pues me llevo una cajita para el antojo. Porque así como dice aquí, con el cafecito, la leche o el chocolatito están súper, súper ricos. Así que pues, esto fue solo en rojito. Y traje también snacks que se me tocan. Que son este, los chocolates, este Hershey's y un Snickers. Y ese es todo el Outgrossary de esta semana, chicas. Y como les digo, no es mucho. El total fue $73. Es mucho para $73, pero bueno. Este fue el total de nuestro Outgrossary, $73. Y aquí cuando lo edite les voy a poner cuánto es más o menos en pesos. Para que se den una idea en pesos mexicanos. Y pues, a ver si cuando vaya a Costco este mes que entra. Que ya nos falta mucho, primero Dios. Les hago el Outgrossary de Costco, ¿no? Porque lo que habitualmente compro, les digo, no se nos ha hecho. Porque en enero fue de rápido. Que fuimos y llegamos y arreglamos. Y fue un caos. Y en febrero igual, solo fuimos de rapidito. Y luego teníamos cosas que hacer después. Pero ya quiero, este mes sí quiero darme como el día. Para, te chueca. Sí quiero darme como el día para ir, comprar, no andar con prisas. Y pues hacerles el Outgrossary. Porque yo sé que les gustan mucho estos videos. A mí también, me encanta ver este tipo de videos. Y yo sé también, en mis estadísticas aparece eso. De chueca. A ver si no les aparece, chueca el video. En mis estadísticas también he visto eso. Que les gustan mucho los Outgrossary. Y pues dije, voy a seguirlos haciendo porque a la chica les gustan. Estas son ahora la manera en que yo compro las... Lo que es la comida para la casa. Les digo, solo hago esta compra. Y lo que es la compra de Costco. Estoy tratando ahorita de solo ir una vez a Costco. De no estar yendo mucho. Porque cada que vas, sí se te pegan cosas, chicas. Se te antojan cosas y se te pega. Ya se te pegan que los pancitos, que el chocolatito, que el gabusguerita, que el snaptal o así. Como era que fuimos o íbamos buscando los Duplin. Creo que así se dicen así. Dumplin, Duplin, algo así. Porque Lenando está con la joda de que hay que hacer un video para probar los Duplin. Duplin o Dumplin, no se veían. Y pues no los encontramos. Estaba súper vacía la sección. La sección esa fuimos en domingo. Así que estaba bien vacío la sección de congelados, así de comida de esa. Y pues no los hallamos. Pero a ver si esta vez, esta vez le dije que íbamos a tratar de ir entre semana. Que entre semana está más surtida la tienda. Casi siempre sábado y domingo está ya todo bien escogido. Pero entre semana hemos ido el miércoles o los jueves. Y está súper surtida la tienda. Entonces le dije, vamos a ir entre semana a ver si hallamos los Duplin. O Duplin, no sé cómo se dice. Ay, díganme cómo se dice. Para pues hacerles el videíto a ver qué tal están. A ver, para probarlos. Yo ya los he probado, pero cuando vamos a la comida. No sé si es comida china o asiática. Pero cuando vamos a una de esas comidas, hemos pedido esas bolitas y están buenas. Pero las congeladas de Costco no las hemos probado. Así que vamos a hacer ese videíto, si Dios quiere, más a futuro con el enano. Y pues también les hago ya el au groseri de Costco. Que es lo que compro para las que quieran darse una idea. Porque así te ahorras, chicas. Te ahorras mucho, chicas. Porque compras como por mayoreo y pues sí se ahorra uno un buen dinero. Y te les digo que ya más o menos nos estamos ahorrando. Pongámosle algunos 400 dólares al mes se ahorra uno. Bueno, al menos yo en mis compras que hacía 100 dólares por semanita. Ya son bastante. Ya no se alcanza para la gasolina. Ya no se alcanza para la luz. Ya no se alcanza para pagar algo otro bill. Entonces pues sí, nos ahorramos bastante yendo al Costco a traer por mayoreo. Y pues sí, es todo por ahorita. Creo que, no sé si ya voy a dejar aquí el video. Sí, porque les voy a poner la rutina de la mañana y les voy a compartir también eso. Así que, pues yo creo que ya es todo por el video de hoy. Gracias por su apoyo. Gracias por estar aquí conmigo. Y ya sabes, si tienes alguna idea, si quieres ver algún tipo de video o contenido, déjame aquí bajito tu comentario, en comentarios tu idea. Y yo con gusto las leo. Y obviamente si podemos hacerlas con gusto, toma en cuenta la idea que me dejas para tomarla como contenido y hacerla. Así que pues, algún productito, algo que decís que probemos juntas. O algún video, no sé, un challenge, un reto, cualquier cosa que tú quieras que hagamos, déjamelo aquí en comentarios. Y yo tomaré mucho en cuenta tu comentario. Muchas gracias por vernos. Besos, bendiciones y las miro en el próximo videíto. Bye, hasta la próxima mis amigas hermosas.